¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, salió la semana pasada ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese fue él! ¡El bueno! ¡El bueno, la gente se levantó! ¡Aplausos en casa! ¡No, mira la de los haciens que lo he hecho! ¿El gris? ¿El barco? Sí. Gracias.